Aunque parezca mentira, escuchen este corrido La triste historia de un hombre que maldecía su destino Le decían cara parchada, por Dios que yo se los digo Siendo niño lo marcaron, con un fierro muy candente Como animal lo dejaron, llevaba en su mera frente La marca de un cruel bandido, que era el terror de la gente Se remontó a las montañas, a maturar su venganza Quería matar al bandido, que había marcado su cara La gente corre espantada, al ver al cara parchada Un día bajó aquel poblado, y a su madre fue a buscar Y al estar entre sus brazos, se pusieron a llorar Madre de mi corazón, hoy me vas a perdonar Al que me marco la cara, yo lo tengo que matar A todo el mundo he contado, que nunca tuviste padre Ese hombre que andas buscando, y que tú quieres matar Es tu verdadero padre, lo tienes que perdonar Perdónalo hijo querido, ahora es un pobre anciano Y llorando arrepentido, viene buscando tus brazos Lo que hizo en su juventud, mi Dios se lo ha castigado Viendo a mi madre llorando, lágrimas del corazón Y a mi padre arrodillado, implorándome el perdón Nos abrazamos los tres, luego me puse a llorar Porque conocí a mis padres, lo tuve que perdonar Y a mi madre llorando, orquiera de los tres, luego me puse a unambre Y a mi padre llorando, iré con el filtro, de repente te costó